Y aquí llega, desde Pilar, para todo el país, Pacu y su estilo, guarachero Para vos, Brandon, Puma, Dylan y Cielo ¡Aguanta el distrito más! Si vivo de ti, enamorado, ¿cómo voy a ser para olvidarte? ¿Cómo voy a ser para arrancarte de mis pensamientos si estás en todas partes? Una y otra vez, yo salgo a buscarte, pensando tal vez que voy a encontrarte Pero al recordar, que me abandonaste, regreso a mi casa, intento olvidarte Es imposible vivir sin ti, es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor, porque como a ti, nunca me a nadie Es imposible vivir sin ti, es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor, porque como a ti, nunca me a nadie Y para los amigos, Ariel, Don Tim y Ricardo Para vos, que es el dueño Para Marcelo, Ubi y Coco Si vivo de ti, enamorado, ¿cómo voy a ser para olvidarte? ¿Cómo voy a ser para arrancarte de mis pensamientos si estás en todas partes? Una y otra vez, una y otra vez, yo salgo a buscarte Pensando tal vez, que voy a encontrarte Pero al recordar, que me abandonaste Regreso a mi casa, intento olvidarte Es imposible vivir sin ti, es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor, porque como a ti, nunca me a nadie Es imposible vivir sin ti, es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor, porque como a ti, nunca me a nadie Es imposible vivir sin ti, es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor, porque como a ti nunca me a nadie Es imposible vivir sin ti, es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor, porque como a ti nunca me a nadie